Mazamitla es un encantador pueblo mágico ubicado en el estado de Jalisco, conocido como la Suiza mexicana debido a su arquitectura alpina y hermosos paisajes montañosos, es un destino popular tanto para los habitantes locales como para los turistas que buscan escapar del juicio de la ciudad y disfrutar de la naturaleza. Mazamitla se encuentra aproximadamente a 120 kilómetros al sureste de ciudad de Guadalajara Jalisco, se localiza en la Sierra del Tigre rodeado de bosques de pinos y encinos lo que lo convierte en un lugar perfecto para realizar actividades al aire libre. El centro histórico de Mazamitla cuenta con una plaza principal donde se encuentra la parroquia de San Cristóbal, una hermosa iglesia del estilo neoclásico. Alrededor de la plaza encontrarás restaurantes, tiendas de artesanías y cafeterías donde podrás probar la gastronomía local y adquirir recuerdos hechos a mano. Nosotros desayunamos en el restaurante Aroma Mazamitla, ubicado en el segundo piso frente a la plaza principal, donde puedes apreciar la naturaleza del lugar. Su comida es variada y muy rica, nosotros pedimos unos chilaquiles en salsa de chipotle, muy recomendados y sin duda no debes de dejar de probar su café de olla, a nosotros nos encantó. Si visitas Mazamitla no debes irte sin haberte hospedado en alguna cabaña dentro del bosque, las cabañas son uno de los mayores atractivos de Mazamitla, en las cuales puedes desconectarte completamente del mundo exterior. Nosotros nos hospedamos en las cabañas Cima Calidez, cerca de la entrada a la Cascada El Salto. Nuestra elección fue la cabaña Colibrí, un lugar pequeño, acogedor y relajante, en el cual desde la terraza o los ventanales puedes disfrutar de impresionantes vistas del bosque, en donde sientes una tranquilidad en medio de la naturaleza. Mazamitla cuenta con diferentes actividades que puedes realizar al aire libre, entre ellas puedes montar a caballo para visitar la Cascada El Salto en Mazamitla. Puedes encontrar empresas locales que ofrecen estos paseos a caballo hacia la Cascada. Estos recorridos suelen incluir un guía que te acompaña durante todo el trayecto. El trayecto a caballo te llevará a través de senderos escénicos, atravesando arroyos y rodeado de exuberante vegetación. Escucharás el sonido de los cascos de los caballos mientras avanzas en medio de la serenidad de la naturaleza. Durante el paseo a caballo, es importante seguir las instrucciones del guía y tratar los caballos con respeto y cuidado. Si no tienes experiencia previa en montar a caballo, el guía te brindará instrucciones básicas para que puedas disfrutar de la experiencia de manera segura. ¡Cantando la historia! Tuvimos un pequeño inconveniente contratiempo en los caballitos que casi se me andaba, cayó. No, si es que así se caí. Pero... Gracias a Dios sobrevivimos, a Dios sobrevivió, pero todo bien. Vamos a la cascada. Está todo bien, me debes solo pedir. Te debo otros tenis. Ahorita los lavo, los metemos en esa agua a lavarlos. Vamos caminando aquí, rumbo a la cascada. La cascada El Salto es una maravilla natural ubicada en Mazamitla. Es uno de los atractivos más populares de la región y un lugar impresionante para los amantes de la naturaleza. La cascada se encuentra en un entorno montañoso y boscoso, rodeada de exuberante vegetación y paisajes pintorescos. Cuenta con una caída de agua que alcanza aproximadamente los 30 metros de altura. Esta cascada crea un espectáculo impresionante a medida que el agua se precipita y choca con las rocas. Algunos visitantes se aventuran a nadar en la piscina natural que se forma debajo de la caída del agua, mientras que otros prefieren simplemente admirar la vista y relajarse en un entorno tranquilo. Otra manera de llegar a la cascada es mediante unas camionetas que te reciben en la entrada del fraccionamiento privado y te llevan hasta el acceso a la cascada. Cada año, todos los fines de semana de octubre se lleva a cabo el Festival de las Flores. En estos días, las calles se convierten en paisajes multicolores y la belleza destaca por la unión entre el ser humano y la naturaleza, además de contar con la presentación de grupos musicales. Pues después de la fiesta que ya se acabó, ya solo quedan los borrachos y borrachas, quedamos aquí. Ya se acabó la pelillos, ya está todo, pues ya más están los que andan ahí festejando, curándolo, con sus tequilas, con su todo. Pero, pues muy bien, nos la pasamos chido, nos la pasamos a gusto, ¿cómo ves? Sí, muy padre. Y pues nos quedamos aquí un rato, a ver hasta qué horas, 2, 3, 4 de la mañana, a ver cómo nos va. Mazamitla es un encantador pueblo mágico que ofrece a sus visitantes una experiencia única y memorable. Ya sea que busques aventuras al aire libre, relajación en medio de la naturaleza o una inmersión en la historia, Mazamitla tiene algo para ofrecer a todos los viajeros. Es un destino que cautiva con su encanto y deja recuerdos duraderos en aquellos que lo visitan. Muchas gracias por ver nuestros videos, síguenos en nuestras redes sociales y no olvides suscribirte, darle like y activar las notificaciones para que no te pierdas nuestro nuevo contenido. ¡Gracias por ver el video!